¿Qué tal amigos? Les habla Antonio Rodríguez desde Red Orcestudio y bueno quiero hacer este vídeo para como una orientación a la gente que pues ha enviado sus proyectos, sus grabaciones para que se las trabajemos desde Red Orcestudio que han querido estar trabajando con nosotros a distancia y hay algo que aún no queda muy claro y es la cuestión de cómo pueden enviarme un proyecto o qué es el proyecto de su grabación, qué es lo que necesitamos aquí para poder trabajar sus sonidos, sus grabaciones, todas las muestras de origen que ellos generan, así que voy a crear aquí una carpeta, le llamaré proyecto ejemplo y voy a abrir un programa muy conocido y fácil de usar que es Adobe Audition, vamos a esperar un poquito a que este programa abre para checar pues cómo se genera un proyecto de grabación, aquí aparece ya la plantilla en blanco abierta y lo que nosotros vamos a hacer es crear una nueva sesión de grabación, por ejemplo este es el caso de este programa, puede ser Cubase que sería desde mi punto de vista algo recomendable para que el proyecto salga con una calidad de sonido buena, no digo que este programa sea malo, al contrario es bueno, puede ser Audacity, puede ser este, puede ser Cubase, puede ser Pro Tools, vaya cualquier DAW que utilicen para grabar su audio puede generarles las carpetas que vamos a ver, desde aquí vamos a empezar, aquí también se va a llamar ejemplo el proyecto y aquí nos pide una ubicación, una ubicación donde se supone que vamos a guardar todos los audios que se generen en nuestra grabación, entonces voy a buscar el proyecto ejemplo, aquí está, le voy a dar a aceptar y automáticamente todo lo que grabemos se va a almacenar ahí en nuestro escritorio donde dice en la carpeta del proyecto ejemplo, en esa, todos los audios que registremos, entonces simplemente le damos a aceptar, se va a crear ya nuestra línea de trabajo, nuestras líneas de trabajo, vamos a configurar aquí un poquito, ok, se supone que esto ya está sonando, a ver, 2, sí, bueno tiene ahí un defecto la interfaz de sonido pero está generando una grabación con un poquito de audio excesivo voy a reproducirlo, ok, si tiene por ahí un problemita, pero este audio, si yo le pongo guardar como, en el proyecto nuevamente, proyecto ejemplo y se llama ejemplo y le dejamos el nombre de ejemplo y le doy en aceptar, ok, dice que ya existe y que se va a sobreescribir, vamos a ponerle ejemplo 1, aceptar y ya está guardado, entonces nos vamos al proyecto, a la carpeta de proyecto, aquí está proyecto ejemplo y aquí está, este es la carpeta de trabajo, esta es la carpeta del proyecto donde se guardan los audios que nosotros trabajamos, esto es lo que aquí en Red Orchestra Studio les pedimos para poder trabajar sus proyectos, necesitamos que todo lo que graben sea lo que nos envíen, que nos envíen este tipo de carpetas a nuestro correo electrónico donde estaremos recibiendo su proyecto y a partir de ahí comenzar a trabajar con las grabaciones de origen, lo pedimos por correo electrónico porque es más fácil además de que conserva una buena calidad de audio, insisto, puede ser este programa de Audition, puede ser Cubase, puede ser FL, puede ser Audacity, puede ser Pro Tools, vaya, el DAW que utilicen, intenten siempre guardar sus proyectos como en este caso con la carpeta, la carpeta de proyecto y si quieren que Red Orchestra o cualquier otro estudio de producción, masterización de audio, les trabaje, lo más normal es que les pidan este proyecto porque es ahí donde se va a estar trabajando, desde ahí podemos sacar todo lo que ustedes grabaron y darle un orden desde los estudios. Así que bueno, mi nombre es Toño Rodríguez, espero esto les sirva de ayuda, estaremos haciendo un poquito de más cosas con referencia a la producción, con referencia al audio, con referencia a letras, a musicalización y todas estas cuestiones y esperemos pues nos sigan. Si te gustó regálame un like, sígueme en Facebook como Toño Rodríguez, así encuentras mi proyecto, mi trabajo como productor, profesor de música y como compositor también de diversos géneros. Yo me considero un músico desgenerado, no tengo un proyecto en sí de un género solo, yo he hecho varios géneros musicales, así que si también te interesa seguir mi música, pues por ahí. Y en YouTube estamos como Red Orchestra Studio a sus órdenes. Sin más, nos vemos en el siguiente video.